malena se me está quedando el auto dale por dios te pido dios que nos ayudes dios nos ayudes dios te pido por favor llegar a casa te pido por favor dios te pido reza malena dios te pido llegar te siga y pedile a dios dios por favor dios te pido